Incluso esto que nos envió Alcides Manena de la zona del Alto Paraguay, mucha lluvia y decíamos, es un alivio, pero la otra cara de todo esto es, don Alcides, me imagino que intentar transitar por ahí en un vehículo que no sea una especie de tractor, mínimo un 4x4 y después un tractor, ha de ser difícil. Don Alcides, Feliz Navidad, te saludamos desde turno tarde. ¿Cómo estás, don Alcides? Buenas tardes, Dante, y a todos los compañeros ahí, Feliz Navidad también para ustedes. Y esa es la situación en el Alto Paraguay, en zona de Bahía Negra. Hay un punto, un tramo de la ruta que está cortado prácticamente y es difícil de transitar después de las últimas lluvias que se tuvo, porque va del mes de diciembre prácticamente, se ha acumulado bastante. Y eso es una consecuencia también que justamente al Chaco, por un lado, es alivio tener lluvia en esta época del año, no solo por la sequía larga que uno atraviesa por esta zona, tanto Departamento Alto Paraguay y Buquerón. Son la zona más crítica en época de sequía. Es un alivio, digo yo, porque hay también comunidades que necesitan agua, ¿verdad? Por lo menos se llena un poco el Cajamar, se llena también el Alcides, pero por otro lado está la parte vial, Dante. Si no se prevé reparaciones en tiempo de sequía, eso después repercute cuando hay lluvia. En el camino, por ejemplo, que ya se empiezan a tener hoy día cortados, porque en esta altura del campeonato es difícil de reparar cuando hay pronósticos de precipitaciones, por ejemplo, Dante. Sí, y las dos caras del Chaco estamos viendo. Por un lado, cuando hay sequía, dura mucho tiempo y de repente cuando llueve, llueve muy grande hasta el punto de que hace que se corten los caminos y sean prácticamente intransitables y al final uno queda totalmente aislado, no solamente por lo lejano que son las comunidades, sino porque las calles, las rutas, no se pueden avanzar al CIE. Es el fenómeno característico del Chaco. Así mismo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en el Chaco gran parte de la población todavía no tiene rutas faltadas y son las comunidades más distantes de los que sufren este tipo de consecuencias, ¿verdad? Porque, como usted decía, una lluvia siempre viene bien, pero las consecuencias hay que tener en cuenta de lo que va a venir después, ¿verdad? Es las malas condiciones de los caminos, Dante. 76 milímetros en la zona de Toropampa, creo que estabas informando al CIE. Bastante, ¿eh? 67, 67 en realidad, Dante. Ah, ya. Fue muy puntual la lluvia por ahí, ¿verdad? Fue muy puntual. Pero... ¿En poco tiempo? Sí, realmente duró poco tiempo porque la temperatura elevada ya volvimos a sentir ya después, ¿verdad? Hasta ahora, por ejemplo, tenemos una... aproximadamente ya normalmente 40 grados de temperatura. Otra vez. Un poco eso que cayó. Qué cosa, che. Y bueno, te cuento que hay una alerta ahora, pero para la zona de la región oriental, que va a llegar mañana. Mientras, te cuento, estamos compartiendo las imágenes que enviaste. Mate... De una camioneta. ¡Joder! ¡Gracias, señor!